Caballo de patas blancas que salga el lucero y vas a llevar en alta a la mujer que yo quiero a la mujer que yo quiero la gente por donde quiera ya sabe que soy matrero y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero para llevarme a mi priesta en mi caballo lucero en mi caballo lucero yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones el miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones los traigo aquí en los talones yo sé que me están buscando con ansia desesperada también yo me estoy quemando por conocer tu manada y verlos agonizando comiendo sangre empolvada por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos entonces podré besarte aunque me den de balazo aunque me den de balazo yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones lo traigo aquí en los talones me voy a llevar a tus brazos con ansia desesperado gracias